Hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de la Hoya Solidaria de hoy. Hoy nos vamos a dirigir a los privados de libertad de una parte de nuestra parroquia, la comunidad Nuestra Señora de Chiquinquirá de Ciudad Tabacare. Eso no es parroquia, es comunidad de toda nuestra parroquia. Allí celebramos misa todos los domingos y allí están unos comandos de las fuerzas militares militares de nuestro estado Barinas. Allí vamos a llevar la comida a los privados de libertad. No vamos a poder presentar fotos cuando estemos entregando la comida a los privados de libertad porque no está permitido. Son las políticas propias de esas instituciones militares, pero sí hacérselo saber que a esos privados de libertad que están allí en los tres comandos de Ciudad Tabacare vamos a estar llevando la comida. Quiero agradecer al Ministerio de Evangelización, Espíritu Santo, por su colaboración. Quiero agradecer a cada uno de los participantes, de los miembros activos de este ministerio. Pido por ustedes que el Espíritu Santo siempre les guíe, les oriente, les llene de fortaleza. A todos ustedes, amados hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales y que ven este video, hacerles saber que pueden también participar con sus donativos, con sus oraciones de esta olla solidaria. Allí abajo están los números de teléfono. Recordemos las prácticas de esta cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna. Que nosotros seamos capaces de extender esas bendiciones que recibimos en tantas personas que los necesitan. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Buenos días, estamos aquí en Ciudad Tabacar, somos en Caritas Parroquial, que en Nuestra Señora de Guadalupe, gracias a nuestro parroco Francisco Perdomo, venimos a entregar la comida a los privados de libertad y compartir un rato y evangelizar junto a nosotros. Gracias a nuestro parroco Francisco Perdomo, Gracias a nuestro parroco Francisco Perdomo,